11 Niñas y Niños Radio ¡Hola! Yo soy Mónica Miranda. ¡Qué gusto que nos acompañes el día de hoy! ¡Prepárate! Porque a partir de este momento, pasaremos un rato muy divertido. Porque, como sabes, 11 Niñas y Niños es un canal de televisión y ahora también es un programa de radio. En el que platicaremos de muchas cosas como las aventuras de Lucy, Alan, Staff, Nora, Lupita, IPN 9000 y Memo. Durante el programa, nuestros amigos de 11 Niñas y Niños te recomendarán un buen libro. Te darán una receta deliciosa y podrás cantar con ellos una canción. ¡Comenzamos! No sé qué clima esté haciendo en el lugar donde vives, pero aquí, en esta gran ciudad, últimamente llueve, graniza, sopla un viento medio frío por las noches. Y en el día, ¡Uy, sí que hace calor! Y dan ganas de traer un abanico o algo que sirva para echarse aire. Pues así le pasó a Alan aquella mañana que llegó al estudio con una camiseta sin mangas, con lentes oscuros y abanicándose desaforadamente. Staff, al verlo, le hizo una de las bromas que acostumbra hacer. ¿Qué? ¿Se te perdió la playa? No, Staff, es que hace mucho calor. Oye, deberíamos de tener una alberca por aquí y un jacuzzi por acá. Necesito refrescarme. ¡Ah! ¿Y tu nieve de qué la quieres? ¿Nieve? No, no se me antoja la nieve. Se me antoja algo más. No sé, tal vez... ¡Ja, ja, ja! ¡Espera un segundo! ¿Un segundo? ¿Qué se le habrá ocurrido a Staff? ¡Ah! ¡Ya veo! Fue directo al archivero donde guarda sus viejas cindas. Por aquí debe de... ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estás! Staff sacó un cassette, lo puso en la máquina reproductora y en la pantalla apareció la imagen del programa. La cocina de domingo. ¡Ay, qué buenos recuerdos le trae a Staff esa serie que tanto éxito tuvo en su juventud! ¡Fue su primer programa! Pero hoy, lo que realmente desea es enseñar a Alan a preparar una de sus recetas favoritas. Los choco-hielos. ¿Eh? ¿Sabes qué son los choco-hielos? Pues, solo por el nombre, supongo que son hielos de... ¡Exacto! ¡De chocolate! Pero, pongamos atención a esta receta y aprendamos a hacerlos. ¿Te parece? ¡Bienvenidos a su programa favorito, La Cocina de Domingo! ¡Ja, ja, ja! El día de hoy prepararemos una bebida refrescante y, sobre todo, deliciosa. Los ingredientes que vamos a utilizar son leche y nuestra estrella principal, ¡chocolate! ¡Mmm, chocolate! ¡Ja, ja, ja! Tiene que ser en polvo y puedes usar el que más te guste. Solo tienes que vaciar una buena cantidad en un vaso con leche y mezclarlo. Asegúrate que quede bien revuelto. Puedes agregar vainilla. ¡Uy! Le dará un toque especial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! Vierte la leche en moldes para hielo. Hay que tener cuidado de no ensuciar la mesa. Después, mételos al congelador y espera unas horas. Antes de servir, puedes decorar el vaso con un poco de azúcar o con el mismo chocolate en polvo. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien me quedó! ¡Ja, ja, ja! Ahora, sirve leche natural y añade tus chocoyelos. ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale un sorbo a esa bebida y ponte a bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Ay! ¡Órale, Staff! ¡Qué original, eh! ¡Sí! ¡Mis recetas serán todo un éxito! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me refiero a tus pasos de baile! ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Se te antojaron los chocoyelos? ¡Mmm! ¡A mí sí! Y espero hacerlos muy pronto. Creo que quedarían muy bien para una reunión con los amigos, por cierto. Oye, ¿has oído hablar del Día de la Amistad? Sí, claro. Todos sabemos que el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad. Pero resulta que hay un día para festejar solo la amistad. Y, la verdad, yo tampoco lo sabía hasta que una gran amiga me contó la historia de este festejo. Acuérdate de... Día Internacional de la Amistad. ¿Sabías que...? A lo largo del año hay distintos días para festejar la amistad dependiendo de cada país. Pero este día es especial porque se celebra la amistad entre los pueblos, los países y las culturas. Al recordar este día se busca promover la paz, la seguridad y la armonía entre todas las personas del mundo. Día Internacional de la Amistad Eso fue lo que pensó un doctor paraguayo que, en junio de 1958, se reunió con un grupo de amigos para celebrar el Día del Árbol. Durante esa reunión pensó en voz alta. ¿Por qué si hay un Día de la Madre, un Día del Padre y un Día del Árbol, no hay un día para recordar y promover la amistad? Y entre todos crearon una organización llamada Cruzada Mundial de la Amistad, con el lema, Por un mundo mejor y más humano. A partir de entonces, hicieron todo lo necesario con instituciones, gobiernos y organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para declarar formalmente el 30 de julio como el Día de la Amistad. Así que, ¡Felicidades, amigas y amigos! ¡Qué bueno que estamos juntos, que compartimos tantas cosas y que estamos dispuestos siempre a ayudarnos! Y ahora que hablamos de amigos, hay dos personajes que seguramente ustedes quieren muchísimo y que en Once Niñas y Niños mantienen una amistad de... ¡Uy, uy, uy, uy! Mucho, muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Ellos son? ¡Sí, adivinaste! Alan y Staff. Hoy quieren que escuches este rap compuesto por ellos mismos. ¡Música maestro! Hola a todos, bienvenidos a Once Niños, donde un conductor y su asistente son más que suficiente. ¿Qué, qué, qué quieres decir un asistente y su conductor? ¡Somos Alan y Staff, un gran actor y un, eh, señor! ¡Muchacho, muestra más respeto! Soy camarógrafo, chofero, operador, tramboyista, vestuarista y también soy maquillista. ¿Quieres que le siga con esta enorme lista? ¡No, gracias! Esa lista es muy larga. Yo puedo presumir que una vez yo fui botarga. ¡Oiga a todos! ¡Ya comienza Once Niños! Un lugar muy divertido para todos los, eh... ¿Qué rima con niños? ¡Lampiños! ¿Lampiños? ¡Esa rima no funciona! ¡Vayamos a otra toma! ¡Lo tuyo es el bolero, lo mío es el rapero! ¡Te lo digo en buena onda! ¡No te enojes, ni te esponjes, ni te vuelvas anaconda! ¡Me vuelvo monstruo! ¡Ese es mi otro yo! ¡Y me pongo más bruñón! ¡Con aliento de dragón! ¡No lo vienes y lo llamas! ¡No te apures, compañero! ¡Corre cámara y video! ¡Basta ya de parloteo! ¡Domingo Hilario Sánchez, buen rostro! ¡Ese soy yo! ¡Domingo Hilario Sánchez, buen rostro! ¡No lo digas otra vez! ¡Domingo Hilario Sánchez, buen rostro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué miedo! Staff se convirtió en monstruo porque su nombre se escuchó no una, ni dos, sino tres veces. Pero ya volvió a su estado normal. Creo que después del rap, Alan le cantó unos boleros y ahora se encuentra en el mercado, comprando un ingrediente fundamental en la cocina de México. ¿Quieres saber qué está buscando Staff? Mmm, pues escucha el siguiente secreto culinario de Staff. ¡Bolero! ¡Bolero! ¡Oh! ¡Cuánta variedad de semillas, chiles y hasta dulces que se pueden comprar a granel! No cabe duda que aquí hay de todo. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Saben? Hoy vengo a comprar mole. Sí, es que voy a preparar hojaldras de pollo para un día de campo. El mole es una de las salsas más populares en México. Se utiliza para preparar muchos platillos, como por ejemplo, para bañar piezas de pollo, hacer enmoladas, como relleno de tamales, para hacer romeritos o quizá una nueva receta que se nos ocurra. La palabra mole viene del náhuatl muli, que significa salsa. El mole se prepara moliendo por lo menos 20 ingredientes, dependiendo del tipo de mole que se vaya a preparar. Las salsas que hacían los mexicas se fueron transformando durante el virreinato. Se le agregaron más especias e ingredientes que venían de Europa, como canela, pimienta, anís y almendras, hasta conseguir ese sabor tan especial. Si te preguntas de dónde sale el sabor dulce del mole, es nada más y nada menos que del chocolate. Los platillos que se preparan con mole son muy queridos por todos y se utilizan en su mayoría para las fiestas, como los 15 años, las bodas, cumpleaños, el Día de Muertos, Navidad y Año Nuevo. ¿A ustedes les gusta el mole? Si fuera por mí, lo comería a diario. Nos vemos pronto con más secretos y curiosidades de la cocina. ¡Hasta pronto! Si hay algo que a la mayoría nos gusta, son las vacaciones. ¿Verdad que sí? En esta historia, Alan y Staff se despiden de la computadora, el estudio y la cámara de video. Están dispuestos a pasar lo mejor posible esos días de descanso que tienen por delante. Por cierto, espero que tú también estés disfrutando de tus vacaciones. ¡Adiós, computadora! ¡Adiós, estudio! ¡Los voy a extrañar! ¡Los veo regresando de vacaciones! ¡Ay, adiós, camarita! ¡Nos vemos en unos días! ¡Mua! ¡Tranquilo, Staff! ¡Tu cámara va a estar ahí cuando regreses! ¡Ay, es que se siente como dejar a un hijo solo en el campamento! Bueno, eso me imagino. Y por cierto, muchacho, ¿qué vas a hacer en tus vacaciones? ¡Nada! Mi abuelita se va de viaje a visitar a mi tía y me quedaré solo en casa a descansar. Tengo el mejor plan, Staff. Quedarme en pijama todo el día, ver televisión, pedir comida a domicilio, jugar videojuegos... El sillón será mi nueva casa. Pero, ¿qué plan tan sedentario, muchacho? Las vacaciones son para estar activo, para salir de casa. ¿Qué tienes contra mi plan, Staff? Las vacaciones son para descansar. ¿No te gustaría salir a cortar el pasto aunque sea? No. ¿Entonces qué tal si vamos a jugar gocha? Dicen que es muy divertido. Es en un campo especial y disparas unas bolitas de pintura en equipos y terminas con la ropa llena de colores. No. ¡Descansar, dije! Uy, perdón por sugerir que movieras el cuerpo, muchacho. Este cuerpo estará en reposo todas las vacaciones, Staff. Ah, pues entonces, disfruta tus vacaciones. ¡A disfrutar, Staff! ¡Nos vemos pronto! ¡Je, je! Pero Alan no piensa lo mismo. En realidad, siente todo lo contrario cuando su abuelita... Adiós, mijo, te portas bien. Ahora que estarás tanto tiempo solo. ¿Tanto tiempo? Dice Alan para sí mismo. Más bien, es muy poco para todo lo que tengo que hacer. O sea, nada. Y feliz como una lombriz, escuchó el motor cuando el coche arrancó con su abuelita adentro. Adiós, mijito. Te portas bien. Dejé comida preparada en el congelador. Sí, abuelita. Gracias. Disfruta tu viaje. ¿Me saludas a mi tía? ¡Claro que sí, mijito! Nos vemos en una semana. ¡Sí, abue! ¡Adiós! ¡Je, je, je! ¡Oficialmente estoy de vacaciones! ¡Y tengo toda la casa para mí! ¡Je, je, je! Puedo comer lo que quiera. ¡Estar en pijama todo el día! ¡Y ver la televisión! ¡No hay reglas! ¡No hay obligaciones! ¡Yo, je, 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 je! Lo primero que hizo, tal como prometió, fue sentarse en su sillón favorito a ver la televisión, comiendo papitas, chicharrones y algunas otras botanas. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ese está repetido! ¡Ya lo vi dos veces! Mmm, no. ¿Qué tal una revista? Dos derechos y un revés. Dos derechos, un revés y vuelta en el ganchillo. ¿Qué? ¡Ay, qué revista tan aburrida! ¡Ay, con razón! Bordando con ganchillo al extremo. ¡Esta revista es de mi abuelita! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hasta que encontré el control! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay, pero está en ruso! Y así pasaron las horas y algunos días. No quiero decirles cómo estaban la sala, el comedor y la recámara de Alan. Como dirían las mamás, todo patas para arriba. Y Alan, ahí en medio del desorden, revisando los mensajes y las fotografías de sus amigos en su celular. ¡Ay, sí! Todos salieron de viaje. ¡Ja, ja, ja! Están bronceándose en la playa. ¡Ja, ja, ja! O esquiando en un lago. ¡Ja, ja, ja! O fueron a turistear a pueblos que la verdad están muy... ¡Ay, muy bonitos! ¡Mmm! ¡Ah! Pues ya la verdad me la estoy pasando súper bien. Aquí sin salir de casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya sé! ¡Ja, ja! Le voy a hablar a Lucy. A lo mejor quiere venir a jugar videojuegos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Lucy! ¡Habla Alan! Oye, ¿qué haces? Tus vacaciones también están medio horas. ¿Y aburridas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¿Fuiste a visitar a tu familia al norte? ¡Y la estás pasando increíble! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ay! ¿Interrumpé tu carne asada? ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Ja, ja! ¡Sí, Lucy! ¡Nos vemos cuando regreses! ¡Diviértete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pobre Alan! ¡Las cosas no estaban saliendo del todo bien! Cabizbajo se preguntó. Pe-pe-pe-pero... ¿Pero cómo es posible que yo sienta este... ¿Cómo llamarlo? Este... En ese momento recibió una llamada. ¿Ah? Eh... ¡Eh... Eh... 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 Este es el teléfono de... Alan Porras. Eh... El habla. ¡Uh-huh! ¡Ah! ¡Hola, Staff! ¡Sí! ¡Aquí sigo! ¡Sí! ¡En mi casa! ¡No! ¡No me he movido! ¡He estado aquí en el sillón! ¡Uh-huh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que ya pasaron cinco días? ¡No puede ser! ¡Entonces mi abuelita va a llegar mañana! ¡Y la casa está hecha un asco! ¡No! Afortunadamente, Alan tiene buenos amigos y Staff llegó a su casa muy a tiempo. ¡No puede ser! ¡Qué sucio está esto! ¡Gracias, Staff, por venir a ayudarme! De nada, muchacho. Si ya sabes que me encanta limpiar casas ajenas en mi tiempo libre. ¡Qué suerte la mía! ¡Ay, es broma, ¿verdad? ¡Claro que es broma! Pero aprecio mucho a tu abuelita. Entonces, no quiero que llegue de sus vacaciones y encuentre la casa hecha un basurero por culpa de un nieto flojo. Pero no fue mi culpa, Staff. Perdí la noción del tiempo. ¿En serio? Bueno, puedes empezar por barrer mientras yo junto la basura en esta bolsa. ¿Yo? Pero, pero, Staff, yo primero tengo que bañarme y ponerme mi ropa especial para hacer limpieza. Pero, ¿para qué? Si vamos a ensuciarnos. No hay tiempo, muchacho. Bueno, bueno, bueno. Pero primero vamos a comer algo, ¿no? Para agarrar fuerzas. Ja, ja, ja. Sabía que esto pasaría. Así que vine preparado. ¡Tarán! ¡Uy! ¿Y eso qué es, Staff? ¡Ah! Debes encontrar tres pistas para ganar el gran premio. ¡Ah! ¿Y cuál es el gran premio? Ja, lo sabrás cuando cumplas lo que dicen las pistas. Ja, ja, ja. ¡Ay! ¡Como una búsqueda del tesoro! Ja, ja, ja. Está bien. ¡Acepto el reto! Ja, ja. ¡Perfecto! Pero antes, dame un segundo. Ja, ja. ¡Listo! Así que habrá un premio cuando Alan encuentre las tres pistas. No fue difícil encontrar la primera. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Staff cree que no me di cuenta dónde puso la pista! Pero me fijé muy bien. Debe de estar por aquí. Ja, ja, ja. ¡Aquí está! Ja, ja. ¡Listo! Y la pista dice... Después de separarla en orgánica e inorgánica, al camión de la basura debe ir. Pendiente de la campana debes estar si la siguiente pista no quieres perseguir. ¡Ah! Ajá. Ajá. ¡Ja, ja! ¡Lo tengo! ¡Claro! ¡La basura! Ja, ja, ja. ¡Voy por la bolsa! Ja, ja, ja. Ajá. ¿Dónde hay más basura? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. El papel lo ponemos por aquí. Ja, ja, ja. Ah, una manzana. Tenemos aquí otra bolsa para la manzana. Ja, ja, ja. Ah, otro papel. Ja, ja. Ja, ja. ¿Dónde hay más basura? Ja, ja. ¡Ay, por allá! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Listo! Basura recogida y separada. Ja, ja, ja. Quedó muy bien. Ja, ja, ja. Ahora le hago un nudo. ¡Ay! ¡El camión de la basura! ¡Ay! ¡No se me vaya a escapar la siguiente pista! Ja, ja, ja. Ja, ja. Tampoco fue difícil encontrar la segunda pista. Ja, ja, ja. ¡Ay! ¿Quién diría que el camión de la basura era tan rápido? ¡Ay! Pero... ¡Aquí tengo la pista! Y es la segunda. Vamos a leerla. La pista dice así. El plumero por toda la casa debes pasar si la siguiente pista quieres encontrar. ¿El plumero? ¿Dónde...? ¡Ay! Tengo que limpiar toda la casa. ¿Dónde dejó el plumero, Staff? ¡Ah! Aquí está. Y ahora sí, comencemos a limpiar el sillón. ¡Ay! Pero hay mucha ropa sucia. Tengo que juntarla para lavarla. ¡Ay! Aquí tenemos más ropa. ¡Ay! Ahora sí, vamos a juntarla para llevarla a la lavadora. ¡Ay! Estos platos de la comida. Todavía falta lavarlos. ¡Listo! Con este juego de las pistas, Staff estaba a punto de lograr lo imposible. Que su amigo Alan hiciera lo que tenía que hacer. ¡Limpiar la casa! Y la tercera pista lo decía todo. ¡Ya casi termino de limpiar toda la casa! ¡Ja, ja, ja! Ahora, a terminar de limpiar el sillón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! La pista número tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ya casi obtengo el gran premio! ¡Ja, ja, ja! Encuentra la revista del pasatiempo de la dueña de este hogar y ponla junto con el resto en su lugar. ¿Pero cómo? No entiendo. ¿Pasatiempo? ¿Dueña? ¡Ah! ¡Mi abuelita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Claro! ¡Su pasatiempo! ¡Ja, ja! ¡Su revista de bordado! ¡Ay! ¿Dónde la aventé? ¿Dónde la aventé? ¡Ay! ¡La aventé por aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Tiene por aquí! ¡Ay! ¡Esta no es! ¡Ah! ¡Esta tampoco! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¿Dónde la dejé? ¡Tiene que estar por aquí! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Ja, ja! ¡Estaba abajo del sillón! ¡Ja, ja! ¡Pero! ¿Y el premio? ¡Ja, ja! ¿Será la revista? ¡Mmm! ¡No! ¡Debe de haber algo más! A ver, a lo mejor está dentro de la revista. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Aquí está! ¿Será dinero? ¡Oh! ¡No! ¡Un viaje todo pagado! ¡Oh! ¡O tal vez un cupón para más vacaciones! ¡A ver! ¡Voy a leer la nota! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Vamos a ver qué dice! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Caíste! ¡Te moviste del sillón! Aunque fuera para limpiar la casa. La verdad, solo desperdiciaste tres días, no cinco. Así que todavía falta tiempo para que tu abuelita regrese. Te dije que las vacaciones eran para activarse. Así que te espero en media hora en la siguiente dirección. Es un campo de gocha. Así que ven preparado. Atentamente, Staff. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me engañaste, Staff! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no quería mover un dedo en todas las vacaciones! Aunque ahora la casa está muy limpia y yo estoy libre. ¡Ja, ja, ja! Así que ¡es hora de gocha! ¡Ja, ja! ¡Me las vas a pagar, Domingo Hilario! ¡Te voy a ganar en el gocha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pareció esta historia? Estuvo buena, ¿no crees? Las vacaciones, como dijo Alan, son para descansar. Pero, como dijo Staff, también para moverse. Espero que hayas pasado un buen rato. Recuerda que a Once Niñas y Niños le encanta estar siempre contigo. Los programas los puedes escuchar todos los sábados por distintos medios y horas. ¡Toma nota! A las 10 de la mañana por nuestra página de Internet 11NinasYNinos.tv y por nuestra cuenta de YouTube. A las 11 de la mañana por Radio IPN en la señal 95.7 de FM. A las 12 del día por Radio Educación en el 1060 de AM o 96.5 de FM. Los programas los puedes encontrar en distintas plataformas por Internet como Spotify y Apple Music. ¡Escríbenos! ¡Nos encanta saber de ti y leer tus comentarios! La dirección de nuestro correo es 11NinasYNinosArrobaCanal11.ipn.mx ¡Anótalo bien! 11NinasYNinosArrobaCanal11.ipn.mx También puedes vernos todos los días por televisión en la señal 11.1 y 11.2. Busca nuestros horarios en la página de Internet 11NinasYNinos.tv ¡Hasta la próxima! ¡Aquí te espero! Este programa es una producción de 11 niñas y niños de El Once, del Instituto Politécnico Nacional. Estas son las personas que hacen el programa. Claudia Walls, directora e idea original. Mónica Miranda, conductora. Tito Ávila, productor. Catalina López, coordinadora de contenidos. Cati López, Olga Durón, Gabriel M. y Claudia Walls, guionistas. Sergio García Anaya y Cintia Martínez, página web y redes sociales. Javier Ortiz Campos, Marco Antonio Ventura Álvarez, edición y Pro Tools. Agradecemos el apoyo de la coordinación de 11 Digital, audiencias y alianzas estratégicas. El Once, del Instituto Politécnico Nacional. Gracias.